Como están pelividentes aquí para otro nuevo video vamos a comentar sobre las fanfotos de Scooby-Doo con iconos de terror sin más preámbulos comenzamos. Chucky el muñeco diabólico bueno como le vemos creo que salió bastante bien el dibujo y creo que el fan que lo ha hecho metió todo su empeño para hacerlo. Chucky el maestro del engaño como le vemos salió muy bien aunque si lo miras bien no parece tan real. Vamos con uno de mis favoritos el creeper de Jeepers Creepers como lo observamos parece real la foto y lo que más me gustó es que metieran al creeper con su típica hacha. Matt Cordell de la triología de Maniac Cop aunque está bien la animación hay una cosa que no me termina de convencer y es su cara si lo miramos la cara de Matt no es de ese color. Víctor Crowley como le vemos también salió bien la animación y me gusta esa foto de persecución y claro Víctor no puede andar sin su terrorífico armamento es decir su hacha. Un de hada y de la película de Sam Raim y Evil Dead como le vemos será el menos conocido de la lista pero después de todo buena animación. Letterface como le vemos es de la versión de Masacre en Texas 2 de Toop Hooper y la verdad no parece tan real pero le doy mis respetos al creador. Jason Boris el asesino de Viernes 13 en mi opinión este Jason tiene cuerpo de Frankenstein no lo creen pero en fin buena animación. Freddy Kruger el amo de los sueños como le vemos está bien solo que su cara también no me termina de convencerme ya que faltan las heridas que tiene en el rostro. Alien como le vemos el tamaño no es el mismo que vimos en las películas este personaje viene de la película Alien el octavo pasajero. Y bueno terminamos con el vídeo de hoy espero que te haya gustado nuevamente hice este vídeo con loquendo debido que mi voz está mal pero estoy mejorando no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo y compartirlo en tus redes sociales y por último dale like a mi página de facebook chao hasta la próxima. ¡Gracias!